Música 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 Entonces hoy voy a cantar una canción más o menos tipo tang ¿La aprendí del tipo tang? O filmá de los vos si querés Porque ahora no sé si salgo con Dios Dale Música Mi corazón 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 Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, entonces yo decía así, cuando vine por aquí, y yo estaba acá, siéntame un lucha, tiendo aquel cerro del frente, y entonces dije, ah, qué bueno, no, que está allí, qué bueno que está. Y entonces dije, ah, el atardecer, el atardecer. El atardecer es tan bueno, tan bueno, y como ese que está allá, y como ese que está allá la misma, y como ese que está allá la misma. Y, entonces yo dije, ah, ya, 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 ya. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Oh, bien! ¿Qué haces acá, viste? Estoy acá, en este momento, viendo la luz del sol. Del sol, del sol. Y en medio de este lugar tan espectacular, tan exquisito, tan armonioso, tan sentimental, tan alegre. Y bueno, yo dije lo siguiente. ¡Uh! Mirá lo que hay allá. ¿Qué hay? Hay alguien que está ahí subiendo esa cordillera ahí. Está acá zampado. Sí, está. ¿Quién es? A ver. ¿Quién es? ¡Ey! ¿Qué son? ¡Fue! Yo soy uno que te está viendo aquí. ¡Uno que te... ¡Ja, ja, ja! Todo lo que estás haciendo. Así. Así. Y... Ya sé lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡No te haces loca! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Sí, ya está. Bueno. ¿Y qué haces ahí? Con las bambis. Estoy caminando, viendo este lugar. Miré porque algo está pasando aquí. Hay algo de paz. ¿Qué pasa? Estoy viendo una energía dando vuelta por acá. ¿Sí? Uh, mirá. Sí, de verdad. Ahí está. Ah, va llegando. Es como una espiral aquí. Llegó. Bueno. Bienvenidas. 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 Es energía. Bienvenidas. Bienvenidas. Uff. Yo plasmado acá. Yeah. Bueno. Entonces... Bueno. Se está sintiendo. Es energía. Se está sintiendo, se está sintiendo el corazón y el brazo. Se está sintiendo, se está sintiendo en el corazón. Y el corazón. baun chan ciao bueno lo que ustedes amiste es el gong de los tambores el sonido de tambores ha llegado por acá El olor un aerolígano dice que nosotros vamos a estar aquí un buen tiempo irradiando luz, armonía y luz. Y que vamos a estar acá... ...bastantemente. ... ¡Suscríbete!